Nena, vos no sabés el cansancio que yo tengo, no puedo creer que todavía falte la fiesta de fin de año. ¡Tarán! ¿Sigual a vos? Ay, sí, pero me falta la flor. Ay, nena, está dando como si fuera un trámite. Se va a estar buenísima la fiesta. No, ya sé, pero te juro que tal el cansancio que tengo que lo único que tengo para hacer es meterme con vos en una camita y recibir el año juntos. Ay, ¿cómo le gusta meterse en la camita a usted conmigo? Piensen en todas las cosas ricas que vamos a comer. En el lechón, en el chupi y después de tomar algo, me meten en la camita y me hacen lo que quieran. ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! Ay, no, chicas, perdón. Tendríamos que hacerle el cuar. ¿Qué hacen con esos bolsos? ¿Dónde van con esos bolsos? Nos volvemos a lo de Teresa, Martín. ¿Cómo que se vuelven a lo de Teresa? ¿Por qué? Es una decisión que tomamos los tres. Igualmente gracias por todo, Martín. Perdón, ¿alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Que la moneta no nos quiere. ¿Cómo? No pasa nada. Nos vamos nosotros. De qué me sirve, hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. De qué me sirve, hay que me quiera. ¿Pueden dejar los bolsos inmediatamente y decirme qué es lo que está pasando? Martín, espérense. ¿De dónde sacaron ustedes que yo no los quiero más? Mostraré, José. ¿Qué? ¿Y vamos a tener muchos hijitos, Martín? Sí, todos los que quieran, mi amor. Yo quiero tener siete botijas, por lo menos. ¿Siete? ¿Y qué vamos a hacer con José, Laura y Coqui? Y bueno, ¿qué se yo hace? Devolverlo, Martín. ¿Para qué queremos a los chicos si vamos a tener un montón hechos por nosotros mismos? Pero esa no soy yo. Yo jamás diría una cosa así. Es tu voz, monita. Vos sabés perfectamente que la monita sería incapaz de decir semejante barbaridad. No. Hay pruebas. Está más que claro que son ustedes dos hablando. Pero yo los amo con toda mi alma. Yo me dejaría matar por ustedes. José, eso no somos nosotros. Ustedes lo saben. Martín, la grabación no dice lo mismo. La grabación, la grabación. Vos lo dijiste, la grabación. ¿Ustedes creen que nosotros seríamos capaces de sentir una cosa así? Yo a este tipo lo voy a matar. ¿A quién me va a matar? Mafa Lucho, monita. Mafa Lucho. Totalmente, Mafa Lucho. No, ¿no se acuerdan que saben ser las voces de todos nosotros? ¿Por qué no te acordaron del restaurante? Claro, cuando ustedes quisieron que nos encontráramos, también saben ser la voz de Rosita. No tienen que creer. Sí, José, tienen razón. ¿Eh? Tienen razón. No, sí, yo te dije que no tenemos que desconfiar de ellos, ¿no? Pero chicos. Yo también. Perdón. Perdón, ¿qué? Perdón, perdón, perdón. Perdón, enténdeme. ¿Qué, qué? Decime, porque están pasando cosas que realmente no me cierran. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, toda esta situación que... Cuando pasa lo del pibe que apareció hoy. Chicos, nosotros ya tenemos tres hijos. Y los amamos profundamente. Miren, chicos. Tengo a la mujer que amo. ¿Qué soy yo? Tengo los mejores tres hijos del mundo. ¿Qué somos nosotros? ¿Ustedes se creen... que después de lo que nos costó estar juntos, yo voy a permitir que alguien nos separe? ¿Por qué estás jugando? ¿Pero a qué estamos jugando? Lo mismo me pregunto yo. ¿A qué estamos jugando? Ya entendí. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? A casa. Cuando necesites algo, si es que alguna vez necesitas algo de mí, me llamás, ya sabés dónde encontrarme. Hola, ¿me mandás un auto? Yo te hablo de nosotros, Constanza. Yo no me puedo pensar con vos. Esto no va más. Entonces, ¿quién es la novia? ¡Yo! ¿Te tengo en este simulacro y córreme esa impostora? ¿Qué querés? A vos te quiero. Nuestro banderismo es un tarino, Constanza y vos lo sabés. Esto nos da para más. ¿Para? ¿Estás verdad? Sí. No, no. No es así. ¿Por qué? No es así. ¿Y cómo es? ¿Qué te pasa? Te vas de mi vida. Me alejás de la mujer que amo. ¿Qué te crees que sos? ¡Andate de acá! Está bien. Si eso es lo que querés, me voy. ¡Muera! Vos sos la mujer de mi vida y yo no te cambiaría por nada del mundo. Yo quiero ser el padre de ese hijo. Rubia, ¿te querés casar conmigo? ¿Sí o no? Y yo quiero ser el padre de ese hijo. Por favor, se puede ser el padre que amo. ¿Y qué tal? ¡Moriita, métele que estamos tardísimos! ¡Ya va viejos, ya falta poco, espere! Hace media hora me dijiste que faltaba poco. ¿Qué hoop es gracioso? Lo que cuesta vale. ¿No lo aprendió todavía? Sí, viejo, pero, eh, tarde, madre de nunca. Eh, la... ¿Y? ¿Vale la pena la espera? Eh... ¿Cómo estás, bonita? ¡Ah! Dina, ¿por qué traes copas si todavía no son las dos? Sí, yo sé que todavía falta para fin de año. Pero tenía ganas de que primero hiciéramos un brindis solitos. Por nosotros. Sí. Por este amor inmenso. Por todas las cosas lindas que vivimos este año. Y por todas las cosas hermosas que nos van a pasar juntos, siempre. Te amo, nenito, son mi vida. Te amo, reina, son mi vida. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Te amo, no eres que recojo en el camino. Yo te las mando entregar.